Si hay un mensaje atacado, es el de la venida del Señor. Hay predicadores baratos por ahí, predicando de expansión, de reino, de te voy a ensanchar. Y al pecador le dan profecías lindas, alábalo si puede ahora. Y a la chismosa le dan carro, le dan casa. Y al recasado lo ponen a pastorial, alábalo si puede ahora. Y al adúltero lo llaman profeta, alábalo si puede ahora. Se fue el gozo, y a la que no se congrega, y llega tarde al culto, el profeta le dice que es fiel. Alábalo si puede ahora. Yo no vine aquí a disfrazar el mensaje. La iglesia que se levanta, es sin mancha, y es en arruga. Alábalo por favor, que se te fue el gozo. Hay gente que se salvaron el domingo, porque la gente cuando ven el profeta dice, no, ese no es mi predicador favorito. Alábalo si puede en esta hora. Y se esconden, y no vienen al culto. Pues hoy de aquí no sale nadie, hasta que tú oigas lo que dice el Espíritu de Dios. Alábalo si puede en esta hora. Alábalo si puede en esta hora. Oiga bien, y esto hay que predicarlo. Porque si hay algo que está quitándole credibilidad a la iglesia, es el mal testimonio que dan muchos. Alábalo. Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de Dios. Que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Alábalo. Que tienen membresía de cristianos, pero no tienen membresía en el cielo. Ay Dios mío. Ay Dios, habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios. Esto no se trata de que Dios me use. Esto no se trata de yo coger parte en el púlpito. Esto se trata de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.